Bueno señores, en nuestra parte 3 ahora, de lo perverso que fue el gobierno de Danilo Medina, apóyanos en Patreon y GoFundMe, que esta voz tú la necesitas para seguir despertando al pueblo, porque lo que nos han hecho, nos están haciendo y nos seguirán haciendo, no importa el partido, porque el cambio fue de partido, no de democracia, tú necesitas saber y tener estrategias como la que le dimos, dividir el voto, miren como jaló para un lado y no para otro, salimos de un problema pero no están manillando, porque pueden manillar, si pueden juntarse con Danilo y pueden hacer esto, porque tienen el control de todo, nosotros nos pusimos frenos, toda esa estrategia que la fuimos desarrollando, que cada vez nos escuche más gente y que nosotros nos mantengamos haciendo este trabajo, que es un riesgo para nosotros, por eso le pedimos apoyo en Patreon y GoFundMe, y vamos con Iris Guava. Iris Guava es una persona, ¿cómo le diría yo? Iris Guava es una persona que fue beneficiada por una amistad muy cercana con Danilo Medina, y cuando estuvo en migración hubo escándalo de venta de pasaportes, en el cual una coronel, investigaciones que nosotros, una capitán, perdón, del decrimo coronel, no recuerdo, nos dieron una información ya hace años, de que ella estaba vendiendo los pasaportes o alguien de su administración, porque incluso cuando se levantan esas versiones, recuerdo que un informante nos dijo a nosotros, que ella lo desmienta si es cierto, sacando pruebas de que no fue así, porque tenemos personas que han trabajado ahí, y yo cojo polígrafos, y esas personas son gente conocida y seria, y hay otras que no son conocidas, pero también, y esa persona que estuvo en investigaciones criminales allá, lo que dijo fue, pero el caso está resuelto, el problema está ahí, señalando el despacho de ella, ¿entienden? Que después ella se puso hasta dar los pasaportes, que los guardó en una caja fuerte y de todo, y los entregaba a ella, todo lo tenía por el escándalo que se le iba a armar, que fue premiada después con el presupuesto de la asistencia social de la presidencia, que fueron donde se perdieron los discos duros, esos discos duros que en ningún momento Luis Sabinader debió darnos a nosotros con algo tan flojo, con algo tan mediocre, con decir, no, nos robaron los discos duros, no tenemos los papeles, porque, o sea, usted tiene que meter, inmediatamente someter un expediente, hay que armarle el expediente, no señor, es un asunto complejo por la multiplicidad de personas que tiene que haber envuelto ahí la factura, automáticamente usted vuelve a ser un asunto complejo, usted lo puede meter preso con un año, lo vive haciendo con capos que son narcotraficantes, con los que no son traficantes y que le ponen su droga, con los que están rañando por disparate también, a personas que han sido vinculadas a eso, que están presas ahora mismo con expediente en el aire, que tienen cuatro años sin audiencia, y a esas personas no, eso no hay problema, pero entonces cuando viene la chabacana esta, que porque era amiga de Danilo, entonces estaba manejando ese presupuesto de asistencia social de miles de millones, en el cual denunciamos que en un momento dado hubo personas de Santiago que eran funcionarios públicos y se beneficiaban de ese presupuesto de una manera vulgar, para hacer cualquier cosa, y se lo da acá asistencia a fulano de estar con la cédula, pero te lo buscaba que estaba en la nómina, trabajando para el Estado, y usted dirá, pero se puede ayudar a gente del Estado, ¿qué coincidencia que eran personas del cuadro del PLD? O sea, eso es lo que no entienden, ¿y por qué no salían los cuadros del PRM en eso? Habían dos o tres, los que estaban mansitos con el gobierno, pero no habían nosotros, o sea, estamos hablando, estamos hablando, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde está ese presupuesto? Esos montos se los aprobaban ellos, porque eso no se les proveía a particulares también para ayudarlos, que son personas que valen para el sistema más que esos políticos, porque esos políticos normalmente se están nutriendo de esa corrupción política, desde el mundo oscuro hasta la misma corrupción política que también es oscura, pero es de otra parte, la corrupción política, del narcotráfico, de la seguridad ciudadana, o sea, estamos hablando de demasiadas cosas. Entonces, esta señora se va de ahí, se pierde en los discos duros, hay que someterla, Luis Abinader tiene que someterla inmediatamente, porque Luis Abinader no es Carlos Rubio, y no es cualquier carajo a la vela tampoco que no lo conozca nadie, y tampoco es fulanito de tal, no, 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 el presidente de la república puede mandar a que se investigue, y se somete inmediatamente un grupo de personas, eso lo puede hacer de hoy para mañana, independientemente de qué pase después, porque él es jefe del procurador, nosotros queremos ser una procuraduría independiente, sí, pero usted tiene que respondernos a nosotros por la administración del Estado y de la justicia, entonces, como él es independiente, entonces, usted deja que él haga lo que quiera, pero mándele de presidencia el documento pidiendo que se haga justicia, que se somete inmediatamente a esa persona, porque la persona, desde que ven el garrote, grita, entonces, usted perdió esa fabulosa oportunidad de haberlo hecho calladito y rápido, para meter esa presión, y se dejó intimidar en las redes sociales, de que ellos decían, eso está ahí, eso está ahí, los discos duros tenían cosas personales, eso está ahí, eso está ahí, nos llevamos cosas que eran personales, eso está ahí, eso está ahí, pero si borraban en aduana, los documentos de un contenedor, como si nunca hubiera existido, me van a decir a mí que no pasaba con los documentos de los préstamos, y los regalos que hacían en el presupuesto de la presidencia, Dani lo medirán, andaba con un cheque en la chaqueta, señores, ofreciendo en el interior, con la visita sorpresa, comprando voluntades, simple y llanamente llevando un cheque, llevando un cheque, fulano, mira, vamos a hacerte esto aquí, fulano, mira, te prestamos esto, fulano, claro, había un reíble y todo eso, pero se regalaba dinero, porque él podía, ¿cómo va a ser? O sea, una cosa es que tú vayas y hagas un proyecto, entre todas las personas con cierta necesidad, y ese proyecto de todas esas personas en los sitios que tú visitaste, se decide hacer un programa específico, para ese desarrollo de esa zona, pero no con cheque en el bolsillo, y no diciendo tanto para ti, tanto para ti, eso es una pulpería, porque era el emperador, Dani lo medirán, el emperador, ¿cuál corrupción? ¿cuál corrupción? Si los consumidores son los americanos, nosotros, nosotros nada, entonces son narcotraficantes, matando gente, atentando con peloteros, porque lo de David Ortiz hay que sacarlo, en un momento dado, ese atentado que le hicieron, sabemos que, sabemos muy bien qué fue lo que pasó ahí, entonces con todas esas cosas, estamos hablando de toda esa perversión, y no se le somete, y Guava estaba en la ayuda de la presidencia, señores, de dónde eran muchísimas, de las raciones de alimento, que se compraban para la campaña, y todo eso, fue del plan de asistencia a la presidencia también, y Guava debe ser sometida mañana, a mí no me importa que era amiga, o que fue una super amiga, o un cariño en el pasado, yo no lo sé lo que era, del presidente Danilo Medina, a mí no me importa nada, que huela a Danilo, a mí lo que me interesa, es persecución, a lo que tenga que ver, y me huela a Danilo, quiero que me lo investiguen, que me lo sometan, y que le apliquen, el sedazo de la justicia, y el presidente, como nos responde a nosotros, le puede mandar, su solicitud, a la procuraduría, para que se venda, de super imparcial, entonces pues, véndete de super imparcial, entonces como te vas a vender, de super imparcial, vamos a darte por favor, una cartita, mire con el sello timbrado, y pídanle a la procuradora, que lo investiguen, porque ese es su trabajo compa, entiendo, entonces estamos esperando eso, porque realmente, esa es solo una de las teclas, que fueron utilizadas, para que Gonzalo Castillo, pudiera subir algo, en las encuestas, y pudiera, pudiera, desde el estado directamente, hacer muchísimas cosas, para su campaña política, y así como lo hicieron mal, los otros, que lo sometan, no importa, el PRM después le tocará, o le tocará pronto, no lo sé, pero vamos, pero hay que hacer ese trabajo, porque por eso, es que borraron eso, dico duro, porque el mozalbete, agarró, y para poder resolver, y poder convencer, con esos discursos, todo flojo, tenía que soltar dinero, y tenía que dar comida, y todo eso, y mucho de eso, fue del presupuesto tuyo, del gobierno, que es del pueblo dominicano, y que fueron miles, y miles, y miles de millones más, de lo que se dice, y vinieron también, del mismo presupuesto del gobierno, y de esa institución, entonces, no tenemos nada que hablar, así que presidente, por favor, en esta parte 3, le pedimos, que en esa monstruosidad, del gobierno de Danilo Medina, se diferencie, y lo someta por favor, lo más pronto posible, a esta figura, que es Irihuaba, que admitió llevarse disco duro, aunque sean, con información personal, pero si no están los disco duros, entonces, debe someterse a ella, y las personas, que se llevaron ese disco duro, en lo que se dilucida, aunque no lo quieren meter, pero no quieren ni someter, pero ¿por qué no le dieron arresto domiciliar? ¿por qué no lo meten en la cárcel, en la casa? Entonces, ya déjalo, mándalo para su casa, está bien, pero haga algo, haga algo, empiece a hacer algo, empiece a hacer algo, yo creo que debe haber prisión, porque son personas, que manejan mucho dinero, muchas influencias, y pueden meter presión, estando afuera, y pueden afectar el caso, y eso está contemplado, entonces, creo que deben permanecer presas, pero si no se le va a dar cárcel, por lo menos, que se le empiece el proceso, así que presidente Abinader, necesitamos respuestas, en el caso, de Iris Guava, y la información perdida, para apagar, la campaña, de Gonzalo Castillo, gobierno limpio.